Hola, bienvenidos a la Información Deportiva. Jonathan Dennis, arquero uruguayo, debutará con Deportivo Paso en el partido frente a Atlético Junior. Los jugadores recibirán la confianza del técnico José Fernando Santa para actuar en el Estadio Libertad. Jonathan Dennis, arquero de Deportivo Paso, está tranquilo. Sabe que el técnico le da la oportunidad para actuar como titular frente a Junior y espera aprovechar esta opción en su carrera con Deportivo Paso. Sí, claro. La verdad que uno tiene que aprovechar esta chance para bien del equipo, que es lo más importante. Con el técnico ha dialogado sobre esta opción. Tengo que tratar de salir jugando siempre de abajo para que llegue clara al delantero y bueno, uno tranquilo, que está el apoyo de los compañeros, la verdad que uno está contento aquí y bueno, esperemos hacerlo mejor para que el equipo gane y uno transmitir la tranquilidad para que el equipo pueda jugar tranquilo y así llegar al gol. Con Luis Estacio también cruzó unas palabras. Tranquilo, el apoyo, el apoyo, la verdad que se siente el apoyo de él y bueno, esperemos estar a la altura del equipo. Sobre su acondicionamiento y adaptación a la altura expresó. No, muy bien, muy bien. Uno al principio siente un poco la altura, pero con mucho trabajo y muchas ganas uno se acostumbra. Porque el balón es más rápido en Paso. Va más rápido, va más rápido el balón y bueno, toca estar atento a los 95 minutos. De rival, tiene un concepto claro. Sí, mirado, no sabemos si para nosotros nos va a venir a presionar, nos va a esperar un poquito, pero tenemos que emplear nuestros juegos y las chances que tengamos, aprovecharlas y estar atentos atrás, que ellos tienen gente muy buena arriba. Así trabaja Jonathan Dennis, el arquero uruguayo que espera aprovechar la oportunidad en el Larco Pastuso. Se inauguró el Campeonato Departamental de Fútbol de Salón Sub-16 en el municipio de Yacuanquer. Ese evento se desarrolla en categoría masculina y femenina. En el municipio de Yacuanquer se inauguró el Campeonato Departamental de Fútbol de Salón Rama Masculina y Femenina, en donde los jóvenes de nueve municipios se reúnen para demostrar quién es el campeón. No, pues pienso que comienzo bastante difícil, porque no es nuestro clima acostumbrado, mucho frío, y hicimos todo lo que pudimos en el partido y sacamos adelante el partido. Partidos intensos se observan en cada compromiso. El técnico también tiene una responsabilidad con su equipo. No, pues la verdad, uno tiene que enfrentar con lo que tiene, ¿cierto? Y no es de echarle la culpa a nadie. La verdad, se me cruzó un departamental también de fútbol y fueron cuatro jugadores que se me fueron para el Campeonato Departamental de Fútbol en Pasto. Y apenas, como pueden ver, apenas tengo seis jugadores. Entonces, pues, igual el que entra tiene que responder, tiene que pelear, tiene que darla toda. Y bueno, así es el fútbol, así es el microfútbol, así es esto. Y para el próximo partido vamos a estar más concentrados, vamos a estar con más ganas. Los jóvenes, por su parte, saben que deberá mejorar en cada juego. No, pues, como vieron, le metimos ganas todos y como dijo el profe, a nadie se le puede echar la culpa y para el próximo partido será. Y la primera autoridad se siente comprometida con el municipio. A menos unas 320 personas que estaban visitando nuestro municipio. Fue muy bonito el desfile, afortunadamente acompañó a la gente a pesar de la lluvia. Se hicieron los honores, se hicieron los homenajes aquí, la plaza que estábamos a Pedro León Torres, que es uno de nuestros mártires de la historia. Y que debemos recordar esos días donde nuestra patria tiene la libertad, ¿cierto? Porque su propósito es dar a conocer a nivel departamental Yacuanquer. Yacuanquer, pues mire que estamos muy cerca de Pasto y afortunadamente es un remanso de paz, lo digo yo, y es acá, la gente es muy agradable. La gente le gusta dar la vuelta, somos el corredor de la Circunvalar Algaleras y siempre pasan por acá y se quedan, se amañan en Yacuanquer. Así es que estamos invitando a todos y cada uno de nuestros amigos del departamento de Nariño y de todo Colombia para que nos visiten. Yacuanquer con equidad, los brazos abiertos para todos y para todas. Es el deporte de Yacuanquer que gracias a la doctora Yamile Castillo es importante en Nariño. El apoyo de los ciclistas es importante para Montibáis con el fin de potencializar el trabajo del ciclomontañismo en Nariño para Colombia. El almacén de ciclismo Montibáis continúa apoyando el ciclomontañismo y a sus deportistas, como Patrick Steven, quien tiene respaldo para ser ganador. Tuvo unos rivales muy duros, espero volver a competir así, espero que vuelvan a hacer competencias así de duras y que cada día volverse más duro y seguir entrenando fuertemente. Asimismo Diego Toro, quien cada vez demuestra que supera sus expectativas deportivas. Pues por fallas mecánicas se me salió la cadena, me caí entonces no pude ganar, pero gracias a Montibáis que me ha colaborado con una bicicleta en carbono ya me ha estado yendo bien y también por el apoyo de nuestro profesor que nos ha estado entrenando duro para estos campeonatos. Al igual que Ángela Nicol Rodríguez, quien pese a su corta edad ya se proyecta como una ganadora. No, muy bien, pues eso, muy bien la pista, muy técnica y pues gracias a Carlos Manuel que lo organizó la válida, el Club Biciplanet y gracias a Montibáis por patrocinarme, por regalarme el marco y pues por hacer mis sueños posibles. Por eso, solo tiene palabras de agradecimiento para su patrocinador. Que no, que le agradezco infinitamente porque me hace progresar, me hace ser una niña más excelente y puedo cada día crecer más y también patrocinar Montibáis y lograr que los sueños se hagan posibles. De esta manera, el ciclomontañismo supera sus expectativas gracias a Montibáis. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más Telenoticias.